Bueno, primero fue un desafío, una gran oportunidad. Agradezco a Daniel González Girardi por la confianza depositada en mí para esta nueva tarea. De hecho, bueno, nada, es como que uno no sabe cuando te dan esa posibilidad, hasta dónde vas a ser capaz o no. Obviamente sola no lo hubiese podido llevar a cabo. Luego formamos un equipo re lindo de trabajo junto con Marcos Marmor y Esteban De Luca, que ellos acompañaron plenamente este proyecto. Y entre nosotros fuimos armando la estructura del alumni en base a los que habían generado los primeros alumni, los artífices de este espacio, que fue allá por el 2021, cuando Roberto Fajín y Juan Pablo López iniciaron este camino, que dijeron, bueno, no nos podemos quedar solo con el ARPAS, hagamos algo más después del ARPAS, y ahí empezó a gestarse el alumni. Y nosotros, bueno, seguimos con esto en el 2023. Mirá, el encuentro del espacio alumni es una vez por mes, los segundos miércoles de cada mes, y ahí combinamos y, bueno, armamos primero, digamos, mesas de trabajo entre nosotros, que por suerte la tecnología nos ha ayudado muchísimo porque hoy lo podemos hacer por Zoom, entonces es como mucho más fácil. Armamos en base a encuestas que vamos tirándole a los otros ARPAS, a los colegas, y en base a eso definimos ciertas temáticas o temas a tratar. Y obviamente después, bueno, hablamos con algunos colegas o profesionales especialistas en el tema, como abogados, o el mismo Fernando Tornato como especialista en responsabilidad civil, como para tratar cierta temática puntual, o liquidadores. Entonces vemos distintas problemáticas que nos suceden a los productores en la labor diaria, para, bueno, decir, bueno, tenemos este espacio de encuentro como para hacer un ida y vuelta y ver por ahí el otro lado del mostrador. Ejemplo, un liquidador, qué cosas como productores o ARPAS se nos están escapando, qué coberturas o qué cosas no estamos contemplando, cuáles son los errores más comunes, y todo eso es lo que planteamos desde la Lubri. Todavía no lo tenemos definido, vamos a estar trabajando ahora con los chicos, o sea, nos tomamos ahora este receso cortito y ya en enero vamos a estar trabajando de vuelta justamente con eso. Y sí, déjame decir que además de que Daniel me dio la posibilidad de continuar como coordinadora en el 2024, lo cual para mí ha sido un honor y un privilegio que me considere de esa manera, y por suerte tanto Esteban como Marcos también siguen en la misma, se suben a la misma ola y vamos a incorporar chicos, hay dos o tres ya con los que estamos hablando, que les interesa sumarse a la organización de la alumni, que bueno, todavía no los tenemos definidos, por eso no te paso los nombres, como para tener más voces, para decir, bueno, por dónde podemos encarar este nuevo 2024 con temática nueva. La idea es esa, o sea, también, no solamente, corrernos un poquito de la parte técnica, incorporar, no sé, habilidades blandas o innovación, o sea, de qué manera logramos los productores la omnipresencialidad, que es una palabra tan importante hoy, y decir, bueno, cómo llego a mi cliente de la mejor manera y por todos los canales que pueda, pero que sea una llegada certera y que tanto sea una llamada por teléfono, o un WhatsApp, una conexión por web, que te encuentren de la misma manera. Entonces, bueno, creo que hoy por hoy, digamos, como productor cada vez tenemos que estar más especializados y tenemos que ser cada vez más empáticos con el cliente y estar cada vez más cerca. El ARPAS, cuando lo inicié, me pareció que era, o sea, un paso fundamental como especialización para nosotros y una vez que lo fui transitando, corroboré que te cambia la visión respecto de lo que por ahí veníamos creyendo como productores, ¿no? Entonces, poner al cliente primero en el centro y segundo, no pensar las coberturas en cuanto a producto, sino en cuanto a las necesidades del cliente para cubrir y decir, bueno, ¿qué podemos transferir al mercado asegurador? O sea, como que te cambia la estructura en cuanto al negocio. Y creo que hoy por hoy, si hay los que estén dudando si hacerlo o no, creo que es un 100% que sí, que se animen, que lo hagan, porque te cambia la forma de ver el negocio y de relacionarte con el cliente y además tiene el otro plus, que es que haces el ARPAS, te recibís y participás de los encuentros alumni donde hacemos este ida y vuelta, no solamente con especialistas del sector, sino entre nosotros, los colegas, que es muy enriquecedor porque es un espacio súper colaborativo donde vamos contando distintas vivencias de la diaria que nos ayuda a mejorar aún más esta relación con el cliente. Bueno, Karina Basueldo, gracias por estos minutos que le diste a la revista digital de ARPAS y por habernos brindado todo este conocimiento y esta información que desconocíamos en muchos casos sobre el alumni y sobre ARPAS. Gracias, Marcelo, por este espacio. Un placer para mí y a disposición para cuando lo necesiten. ¡Gracias! ¡Gracias!